Vamos a ver si se puede. Ah, ya sé qué voy a hacer. Holograma, pero igual no. Ah, ya sé qué voy a hacer. 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 Muere. Muere. Ay, perra, puta. Pero esa no era la final. Ya sé qué voy a hacer. Ajá, ya sé qué voy a hacer. Ya, ya sé qué voy a hacer. 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 Hacer uno de estos. Algún momento de mi vida. Con las armas. Con las escenarias. Bastante bueno. Me ha gustado. Esta ñatita. Ja, ja. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno es que ha dado. A entender. Cuatec. Va a ver una segunda parte. De esta historia. Senior Animators. Paul Belmore. Esta motosierra. Ja, ja. Parece no más. Parece no más valido la pena usar la motosierra también. Qué cabrón. Música. 10. Jugabilidad. 10. Historia. Un 8. Qué más. Gráficos. Obviamente. Un 10. Dinámica. Estaba bien. La historia. Un cacho. Más de. No linealidad. No era lineal. Pero. Se podía predecir. Me ha gustado. Las batallas de jefes. Y este cuate. Está bien raro. Duncan Walsh. No puedo dejar de ver este ending. Muy bueno. Si. Así era. Ja, ja, ja. Qué chuchas. Muy bueno. Me sorprende que haya sobrevivido esa. Compañía. Bueno. Nos vemos en el próximo gameplay. Espero que se hayan divertido. Redes sociales en la descripción. Nos estamos viendo. Tal vez antes. Semua. Vivo. No. No.